Hola, soy de aquí en Ojoando Platos de los Zombies 2 Y bueno amigos, ya estamos a punto de llegar con el jefe de vuelta, casete de neón En fin, estoy viendo aquí las paquetes de semilla Y como podemos ver aquí tenemos a la flor lunar Cosa que voy a comprar, en serio, voy a comprar las semillas de la flor lunar Porque me va a venir de perlas, en serio O sea, vean ya, ya puedes subirla de nivel Y todavía no la tengo, la verdad, o sea Estoy aquí tirando el dinero, pero en fin Va a ser bueno ya en el futuro, ya cuando llegue a tiempos modernos Bueno, si es que llego, porque la verdad Tengo que pasar antes por el pantano del jurásico Y luego la playa de la gran ola Hasta llegar al destino, en serio Donde quiero llegar a tiempos modernos, en serio Uy, ya quisiera estar ahí Pero es que vengo que atravesar esas dos Y esas son muy difíciles para mí, en serio Vamos a subir de una vez los niveles de algunas plantas que tengo por ahí A ver, vamos a ver cuáles tengo Ah, miren, tengo aquí ya a la lechuga iceberg Puesto que abrió una piñata que me costaba nada más 10 monedas Y bueno, si tengo tiempo, les voy a poner ahí la imagen Donde compré las piñatas a 10 monedas Que viene siendo como una especie de regalo Que nos dan ahí los desarrolladores Cosa que me viene muy bien Y me dieron un montón más Pero varias de ellas son tantas que no tengo La verdad, la verdad, amigos Ok, aquí podemos subir de nivel a la zeta esporada Que nada más añade 5 de daño Y dureza 325 y recarga 4.5 La verdad es que viene bien Vamos a gastar todo lo que podamos, amigos Quisiera tener para subir de nivel ahí a la remolacha tremenda Porque realmente la voy a necesitar O sea, vean todo lo que le falta Solamente le faltan 7 semillas para poder subir de nivel En serio, es que qué cerca, amigos, qué cerca Vamos a subir otra vez aquí al apio furtivo Ah, no, es la primera vez que lo subo de nivel Wow Ahora sube a 120 Excelente Ahora tiene bastante más daño Este tiene más recarga Este sería tirar el dinero La dureza de este aumenta ¿Lo subiré o no lo subiré? Bueno, por seguridad lo voy a subir, eh Nada más por seguridad Es que el jefe de aquí la verdad es que no sé Cómo lo voy a hacer para pasarla Porque la verdad es bastante complicado para mí Así que bueno, vamos a ver si me va bien, amigos Pero antes tenemos que pasar por ciertos niveles Antes de llegar con el jefe Muy bien, acaban de ver un corte Pero es que me puse a revisar a ver qué sucedía ahí afuera y todo eso En fin, vamos a iniciar de una vez A ver qué es lo que nos espera, amigos Uff, la verdad es que No sé cómo le voy a hacer para pasar a ese jefe En serio, y el pantano del jurásico ni se diga, amigos En serio, no tengo ni idea Muy bien, vamos a hacer la estrategia Muy bien, amigos, ya estoy listo Vamos a empezar de una vez Ahí tenemos ese zombie team que me va a fastidiar bastante Y uff, ya sé días que no juego plantas de los zombies 2 Así que uff, me van a tener contra las cuerdas, eh En cada momento me van a tener contra las cuerdas Entre la espada y la pared, en serio Uff, vamos a acelerar esto de una vez Venga Ok, y empezamos fuerte, amigos Empezamos pero fuerte Aquí tenemos al zombie Ok, vamos a colocar este Aquí ¿Por qué no? Así para que me dé un poquito de tiempo Ahí está Uff, pensé que no lo iba a eliminar, eh Pensé Realmente pensé que no lo iba a poder eliminar Pero sí lo logró Bien Voy a colocar otra vez estos de aquí Ay, ya cámbiale la A la hierbalupa Bueno, es que es la clave, amigo ¿Qué quieren que te diga? Es que me ayuda muchísimo ¿Y por qué no lo voy a poner? En serio Realmente me ha sido de gran ayuda Y pues no ponerla Sería como No sé, decirle Eh, ya no me sirves Lárgate Así Más o menos Eh, me gustaría reemplazar Esa planta por El honguito de tiempos modernos Que la verdad me parece Eh, una muy buena planta Y haciendo un combo ahí Con la ¿Cómo se llama? Con el rábano casillero Pues la verdad es que Si estaría bien OP En serio O sea, ¿y por qué tan OP, Frank? Bueno, este La verdad es que Se pone ahí a A envenenar a los zombies Y pues Eso me viene bien Porque O sea Puede Eliminar a los Cabezas de De cono A los cabezas de balda Así De una manera muy rápida Y muy efectiva Así que Por eso, amigos Por eso Simple y sencillamente Por eso Vamos a colocar esto aquí Bien, bien, bien Ahí está Genial Ahí la tienes, desgraciado Ahí la tienes Muérase Vamos a colocar esto aquí Ahí vienen ya las Las zombies Hembra Venga Vamos ¿Me vale? ¡Pum! Ahí está, ahí está ¡Oh, oh, oh! Necesito nutrientes, amigos Necesito nutrientes Ahí está Ya es la ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó La arcade La arcade Genial Ok, vamos a hacerlos Retroceder Porque necesito tiempo Para hacer la estrategia Pero más o menos Ahí va, ¿no? Más o menos Ok, ahí está Lo bueno es que no regreso También las ¡Oh! Ok Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Ahí está Bien Ahí está, ahí está Vamos a usar aquí el nutriente Listo, listo Ahí la tenemos, amigos Ahí lo tenemos Vengan, desgraciados Vamos a colocar este aquí Ahí viene el zombie Que enamora A todas las plantas Vamos a eliminarlo Porque Si no nos van a fastidiar Ahí está Excelente ¡Oh! Qué cerca estuve Qué cerca estuve Muy bien, muy bien Vamos a eliminarlo Este de ahí Listo Ahí viene el zombie Ahí viene, amigos Ok, necesito nutrientes, amigos Bueno, nutrientes no Necesito Necesito soles Ahí está Tenga, desgraciados Ahí está Listo, amigos Listo Vamos a hacerlos retroceder Para que no nos molesten Muy bien Ahí está la estrategia Muy sencilla, amigos ¡Oh! Esa canción Qué épica, de veras Qué épica Ok, vamos a eliminarlos De arriba Me parece que son más Ok, vamos a colocar Este aquí El apio furtivo Vamos a quitar este Ese honguito de ahí O era otro apio furtivo No sé, la verdad A estas alturas Ya me da lo mismo Ya que se encarguen Los apios furtivos O bueno Ahí está Ya está Muy sencillito este nivel La verdad Me hizo practicar un poquito Ahí la estrategia Pero bueno En fin Venga, amigos Venga Vamos Ahí tenemos ya otra Otra piñata Espero que me den la remolacha Porque necesito Semillas para la remolacha Para poder hacerle frente Ahí el jefe Al devueltacacacete de neón Gruñen y bailan Sobre grupos oscuros Ok Tengo que derrotar a Zombies básicos Devueltacacacete de neón Pero ya lo hice No hay necesidad, amigo No hay necesidad Ay, qué fastidio En serio Qué fastidio No me dio semillas Para lo que necesitaba Qué fastidio En serio Ahí es cuando dices Ah, pues ya no te quiere Y que Y que Nunca tengas Más de 15 plantas A la vez Uff 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 Ok No sé qué voy a hacer aquí Pero en fin Aquí vamos Muy bien O sea Vean todo lo que viene ahí Y solamente puedo colocar Un total de 15 plantas O sea, vean Es que ahora sí se ensañan, amigos Ahora sí se ensañan Bien Ya está lista la estrategia Y espero que todo Salga bien Porque si Me sale malo Ay, no Otra vez No En serio No No, amigos No Vamos a acelerar esto Hasta que esté lista La semilla esta De la virazón Hasta ahora Que digo que son semillas Como se llaman Esas tarjetas de ahí Donde están las plantas La verdad es que es original Es original ¿Qué quieren que les diga? Y es auténtico La verdad Ok, vamos a Poner este aquí Otra vez Frank Otra vez Pues sí, amigo Sí, otra vez Ok, ok Muere Listo Ok, vamos a colocar En esta ocasión Cuatro Virazoles, amigos Cuatro Nada más cuatro Nada más Y nada menos Que cuatro Ok, vamos a colocar Este aquí Venga Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayudar Ahí lo tienes Ok Los eliminamos Listo Excelente Ok, ya está Ya está Ya está Amigos Ya está No se preocupen Como van rechinando Ahí los zapatos De ellos Curioso Curioso Simplemente Curioso Amigos Ok, ya está Vamos a colocar este aquí O sea Por este nutriente De aquí Vamos a usarlo Con la No es infinita Y ahí está Ya tenemos la protección Amigos Ya tenemos protección Ahí está Vamos a tomar Un poquito de tiempo De hecho necesito tiempo Acá arriba Pum Ok, ya está Ya accioné el botón Para que venga la oleada Jejeje Y ahora ¿Qué vas a hacer, Frank? ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacerlos retroceder ¿Qué otra cosa me queda, amigos? ¿Qué otra cosa me queda? En serio Vamos a hacerlo Aquí Vamos a paralizarlos Un poquito Muy bien Muy bien Apresúrense Apresúrense Necesito Ahí está Ya tenemos ahí La melónpulta Eso Muy bien Muy bien Ahora sí Tengo algo de tiempo, amigos Tengo algo de tiempo Auxilio, auxilio, auxilio Se está destruyendo ahí Nada más se está empujando Si se fijaron, ¿no? Si se fijaron Vamos, 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 vamos Ahí está No, 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 no Oh, no Estoy en peligro, amigos Estoy en peligro Ahí está Ahí está Ahí está Muere Ok, vamos a matar esto también Porque no quiero que me quiten ya El escudo Ok, ahí viene ya la Ay, no, ahí viene el zombie sting Ahí viene el zombie sting No, 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 no Ahí está O sea, vean lo lento que va esto Y prefiero que vaya así, amigos Prefiero que vaya así Vamos a ver aquí en un ciense con los girasoles Porque necesito la protección de las melomputas congeladas Vamos a eliminar a este Ya está, ya está Vamos a eliminar a este también porque es un pesado Eso, eso Ahí está, vamos a eliminar a este zombie de ahí Listo Vamos a regresar a todos los zombies para poder destruir esas arcades Ahí está Listo, amigos, listo Oh, no alcanzo a darle a los demás rayos Vengan, desgraciados Vamos, 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 vamos Un sol, 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 un sol Me tardaron demasiado para darme un sol, eh Para darme un simple sol Todo lo que tardaron, en serio Ok, vamos a paralizar esto hace un momento Ahí está Uh, ok, ahora sí me tienen contra las cuerdas, amigos Ahora sí Ahora sí me tienen contra las cuerdas Ahí está Vamos, vamos, aguanta un poco, Frank Aguanta un poco Ahí la tienes, desgraciado Eso también Ahí vienen dos zombies things ahí arriba Uh, amigos, uh No me queda otra palabra más que Uh Ok, tengo que apañármelas como sean Tengo que esperar a que se recargue ese tomillo tiempillo para poder lanzarles ahí el retroceso O sea, retrocean así de golpe Vamos, 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 vamos Ahí está Muy bien Uh Pues sí se me está haciendo un poco complicado aquí con el tema de los soles, eh Ahí está Ok, podría colocar otra planta Vale Ahí está Vamos a ver este con Estos desgraciados de aquí Ahí está Elimina la mayoría Ok, ahora los demás Tenemos que ponerles aquí a paralia Y no sirvió de nada Cosa extraña En serio No tengo ni idea de por qué nos sirvió Vamos, muere, muere Ahí está Ya murió Ese zombie thing Vamos a tratar de eliminar a ese Vamos, vamos, vamos Muere zombie Y murió el zombie thing Ya está Uf Se me ha pusido nervioso, eh Pero con tomillo tiempillo lo logré, eh A duras penas lo logré, eh Y si sigo así me van a fastidiar, eh Me van a fastidiar lo que quedan de los niveles Porque es la verdad, eh Es la verdad No sé por qué me estoy riendo, pero Ok Sobreviví, amigos Sobreviví Muy bien Vamos al siguiente Bueno, por lo menos no me quitaron cortacésped, ¿verdad? Cosa que es lo importante Guía 31 Sobrevivir al ataque zombie con las plantas que te dan Excelente Excelente, amigos Excelente Vamos a ver si puedo sobrevivir este nivel Porque la verdad Si me dejaron bastante fastidiado Los zombies de hace un minuto En serio Uf Si sigo así me van a fastidiar, eh De veras Pero Como no saben, amigos Como no saben Ok Vamos a ver cuál es el primer zombie ¡Oh! Y nos envían al zombie sin de golpe Nos envían al zombie Ok Aquí tenemos al arándano eléctrico, amigos Tenemos al arándano eléctrico Que nos va a ayudar bastante contra este zombie En serio Esa es la planta más poderosa del juego Según dicen Según dicen, amigos Eh O sea, no lo digo yo Lo dicen las personas de internet Y la verdad es que Puede que tengan razón Puede que tengan razón O que tengan demasiada razón A decir verdad Ok Eh Ahí vienen esos zombies de ahí Y no sé cómo le voy ¡Oh! Ok, ya aplastó el botón Ya presionó el botón, amigos Ya lo presionó Así de sencillo Ok Vamos a usar aquí el nutriente Con el arándano eléctrico Y vamos a ver si se deshace De ese zombie sin de ahí arriba 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 Ay, es que tenías que eliminar Al más débil, ¿verdad? Al más débil Venga ya, venga ya Ahí está Vamos a entretenerlo un poquito Ahí está Tan simple que era, amigos Tan simple que era Aquí vas a colocar nueces Aquí donde están los arándanos Para que no nos fastidien Ahí está Ahí está Ahora hay que tener mucho cuidado Porque van a venir los zombies de golpe O sea, vean Ahí viene otro Ahí viene otro, amigos Ahí viene otro Ok, ok Esto es desgraciado Nada más lo dan a los zombies pequeños En serio En vez de darle ahí al zombie No Prefieren darle a los zombies pequeños Ok, vamos a distraerlo aquí Con un honguito así Muy normal Vamos a ponerle otro Venga Al cabo que no cuesta nada, amigos No cuesta nada Así que no se preocupen Vamos a colocar otro aquí Ahí está Eso Dale la abajo Dale la abajo Dale la Dale abajo Ay, no es posible Ay ¿Esto es en serio? Ok, ok, ok No, 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 amigos No No sean así Ay Así Así Quería que hicieran esto Así Tan sencillo que era, amigos Tan sencillo que era Pero es que Son tan soles los arándanos eléctricos Que la verdad Prefieren Eliminar al zombie más pequeño Antes que al zombie más grande Así son Los arándanos eléctricos Así son O sea, no quieren darte ventaja Lo que ellos quieren es Hacer lo que se les dé su gana Así son los arándanos eléctricos, amigos Ahí está Por fin La tina está uno bueno Por fin Ok Ahí viene la La oleada, amigos Aquí viene Ok, estoy dependiendo demasiado Del arándano eléctrico La verdad Ay Pensé que sí le iba a dar al zombie La verdad La verdad Pensé que sí le iba a dar al zombie Ok Vamos a Activar aquí lo de mi cliente Ya está Ya se acabó Ay En serio Cómo me hacen sufrir Cómo me hacen sufrir estos arándanos Sí, creo que Sabes Casi supo rimar Vaya rimas Vaya rimas Lo hizo bastante bien Ay Bueno Este Es el jefe A mi parecer El más difícil que hay De plantas de los zombies 2 Pero también es el mejor que hay En serio Literalmente es el mejor jefe De plantas de los zombies 2 O sea Vean Es que En serio Ves esto Y cómo no quedarte así como Oh Esto es increíble Bueno a ver si puedo defenderme Porque la verdad Sí está cañoncísimo Ok Vamos a colocar este aquí Vale Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí A la remolacha Vamos Ahí la tienes desgraciado Vamos a colocar uno ahí Vamos, vamos Oh Yo iba a ponerle ahí la La cebolla para Bueno el ajo Mejor dije el ajo El ajo Que se me va Que se me va amigos Que se me va Pero no estoy tan perdido No estoy tan perdido Ok Vamos a poner eso ahí Oh Ya vieron Este jefe es difícil Básicamente por eso Porque te fastidia Con las ondas que tiene Y la verdad es que Uff Uff Lo que vamos a colocar es que aquí Va a ser complicado Ya les voy diciendo Ya les voy diciendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a colocar esto aquí Ok, ok Muy bien Uff Ok Muy bien Vamos a colocar aquí El apio furtivo Ah Lo empujaron Los desgraciados Ok Ahí está Ahí está Ahí la llevamos amigos Ahí la llevamos Aunque sea un poquito Al inicio Sí es bastante complicado Porque La verdad es que Inicia muy fuerte El jefe Inicia demasiado fuerte Y desgraciado Pero igual es genial La verdad es genial O sea Hace que Te está diciendo Que es un jefe difícil Te lo está diciendo Desde el principio Es un jefe complicado De veras Pero complicado Ok Hay que tener cuidado De no gastar tantos nutrientes Amigos Que si no Después no vamos a poder Defendernos contra los Zombies Tains del final Porque en serio Los Zombies Tains aquí Son Horribles amigos Horribles De veras Horribles Amando poder amigos Ok Hay que tener cuidado Seguir poniendo plantas En las demás líneas vacías Porque si no Uff O sea Terminan como ven Como acaban de ver amigos Ok Vamos a Cruzar Este Lo bueno es que Ese tipo de plantas Son bastante resistentes Bien Ahí está Ahí está Tengo que colocar una planta Allá arriba Rápidamente Vamos 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 Ok Ya casi terminamos Ya casi terminamos Ahí está Ya lo tenemos amigos Ya lo tenemos Y a partir de aquí Creo que es un descanso Si mal no recuerdo O sea Vean lo lagueado que voy Estoy demasiado lagueado Ok Vamos 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 a colocar Otra embolacha Ahí Y es lo malo Que también puede Colocar más Más ¿Cómo se dice? Más bocinas Es lo malo De este zombie Ok Vamos a colocar ahí El apio furtivo Que la verdad Es una muy buena planta Pero Tiene una gran desventaja La verdad Ahí está Ahí está amigos Ya está Excelente Voy bien amigos Voy bien Increíblemente Voy bien Vamos a colocar aquí Al apio Al apio Al ajo Al ajo Ay que siempre se me va El nombre de ese En serio Ok Hay que tener cuidado Ahí con las remolachas Que nos van a Ser de gran ayuda Vamos 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 Tú puedes Amigo Tú puedes También tenemos que tener cuidado Ahí con los Oh Oh no Oh no Oh no 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 Vamos 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 Ok Ok Ahí se Era el El combo 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 Ok Ahí está No Ay Dios No lo vi Amigos No lo vi Ay No Esto era lo que me temía Amigos Esto era lo que me temía Precisamente Era lo que me temía Vamos a destruir Todas estas bocinas Porque ya se están Adueñando del campo De batalla Ya son demasiadas Amigos Ya son Demasiadas Vamos a colocar Esto aquí Vamos a colocar Otra aquí Excelente Muy bien Aquí también Es un descanso Así que no se preocupen Por las bocinas Bueno Al menos no tanto ¿Por qué? Pues porque aquí Nada más van a Estar ahí con el teclado Y todo eso No van a haber Ondas sónicas Ni nada de eso Así que Tengan en cuenta eso Bien Muy bien Ya perdí la primera cortadora No es posible No es posible amigos No es posible Ok Vamos a colocar este aquí Vamos Vamos Muy bien Muy bien Ok No lo dejó avanzar ahí Y por eso se quedó así Ese zombie Ok Ahí va Ahí va Tranquilos 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 Vamos a esperar Vamos a dejar que avance Un poquito el tiempo Vamos 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 Ok Vamos a esperarnos Tranquilos Tranquilos Tranquilitos Ok Ok Aquí vamos a A ponernos muy serios amigos Porque ahora si Ya empieza Lo más fuerte De 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 Ok Aquí tenemos Al Zombies Aquí está Finalmente Muy bien Hay que tener Extremo cuidado Muy bien Vamos a colocar este aquí Ok Vamos a poner otra remolacha Vamos 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 Ay no Ay no Ay no amigos Ay no Wow Ahora tenemos otro Zombies Así de la nada Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Wow También nos van a ayudar Las ondas de Ese sujeto Aunque no del todo O sea Vean ya todas las líneas Que me minó En serio Y está Vamos a seguir Está poniendo aquí Algunas Algunas áreas Que tienen que ir Con los Zombies Vamos a ponerle aquí La El Ya se me olvidó En serio La cebolla Atordidora Vamos a colocarle aquí El apio furtivo Vamos 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 Ustedes pueden Amigos Ustedes pueden Ustedes pueden Amigos Vamos Que desgraciados Que desgraciados Ok Vamos a colocar aquí Vamos 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 Ahí está Ahí está Lo tienes que eliminar En segundos En segundos Amigos Ay no Ay no Ay no Amigos Ay no Ok 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 Cuidadito Cuidadito ahí arriba Cuidadito ahí arriba No No Amigos No Ok ok Tengo que Queda aquí O sea Vean todo lo que viene Vean Todo lo que viene Amigos Es que es en serio Ahí está Ya se lo llevó Listo Vas a colocar Plantas en diversos lugares Ok 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 Ahí está Excelente Se lo llevó Vas a colocar este aquí Listo Vamos Vamos Ustedes pueden Ustedes pueden Desháganse de ellos Desháganse de ellos Si pueden Si pueden Amigos Si pueden Increíble Increíble La potencia Que tienen Estos desgraciados Vamos Vamos Ya casi Terminan Ya casi Ya casi Vamos a poner ahí El ajo Vamos Vamos Falta muy poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nada más perdí Una cortadora Nada más perdí Una cortadora Ahí está El trofeo El glorioso Trofeo De vuelta Casete de neón Wow Amigos Wow Lo logré Lo logré Y de no Haberme descuidado En esa última Tal vez Hubiese Obtenido Todas las cortas Estas así Completas Pero Bueno Se hizo lo que se pudo Amigos Se hizo lo que se pudo Eso ha estado cerca Con ese uso del tempo Y los cambios de ritmo Me temo que solo Lo hemos dado Al botón de pausa A los planes del doctor zombie Solamente le hemos dado Al botón de pausa Exactamente Si La próxima estrofa Será lo mismo Perdón Pero peor Me voy a un momento Que no se podrán imaginar Al pantano de jurásico O era la playa De la gran ola No se Este ya no me acuerdo De cuando salió este Y cual Osea cual mundo salió primero Y cual después Y todo eso No me acuerdo A ver Trofeo de vuelta Casete de neón Has derrotado La creación del doctor zombie Zombie machacante Multi escenario Wow Wow Lo logré amigos Lo logré Lo logré Que quieren que les digan Lo logré Muy bien Lo logré amigos Lo logré Increíble Con errores Y fails Y todo eso Pero lo logré Muy bien Recuerda que pueden Ok Todavía tengo que hacer Las misiones Y ese tipo de cosas Imagino que es ahora Lo que me quería decir Vamos amigos Vamos a Los piñatas A ver que Nada más me dio Apio furtivo En serio Nada más eso Ok Vean lo lento Que va esto Veanlo Increíble Increíble Bueno ahí me dejan En la caja de comentarios Lo que opinan Sobre este Que tal les pareció Cuando lo enfrentaron Que fue lo que les pasó Y todo lo que quieran Amigos Todo lo que quieran Ay disculpen Que esté tan fail Ahora mismo De veras Estoy nervioso Amigos Que quieren que les diga Estoy muy nervioso Pero estoy feliz Al mismo tiempo Porque ya terminé Vuelta casete de neón La verdad Es que es el mejor nivel Que ha hecho PopCap En serio El mejor Me ha encantado De veras Fue complicado Pero fue divertido En serio Fue divertido En fin El siguiente mundo Es mi peor Pesadilla El pantano Del jurásico Y no sé por qué Tiene cuatro chiles Nada más Este es de cinco chiles Por lo menos En serio Este es un nivel De cinco chiles No entiendo Por qué tiene cuatro Va a ser un error O algo así Porque antes tenía cinco Si mal no recuerdan O sea en anteriores episodios Podíamos ver ahí Que tenía cinco chiles O seguía haciendo cuatro En fin Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye Te odio Pantano del jurásico Te odio En serio Pero con ganas Vamos a ver Qué tanto es lo que tiene Ok 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 Oh no No Espera Este era Treinta y tres A ver A ver A ver A ver Tranquilos 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 A ver O sea Cuántos niveles Tiene esta cosa En serio Me cae que llega Cuarenta fácil Fácil Cuarenta Ahí está También tiene niveles Difíciles No es posible No es posible Oh Imagino que este es el del jefe Pero es que después De ese continúa No me la voy a acabar No me la voy a acabar No me la voy a acabar